Bronco no es el conjunto del momento, ni el que está de moda, es una agrupación con mucho camino andado, y aún va por más. Se reinventa cada día, y hoy por hoy es un Bronco renovado. Así lo manifestó el fundador, líder y vocalista de la agrupación dedicada a la música norteña, y a la cumbia mexicana, José Guadalupe Esparza. Dijo que en breve lanzará al mercado el primer sencillo de los 15 temas que contiene su nuevo disco. Diez canciones son éxitos de Bronco, que no se incluyeron en primera fila, su anterior producción, y cinco completamente inéditos. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas.